Si yo te amara, jurarías que has vuelto a nacer Descubriría tu alma un nuevo amanecer Tu corazón cansado por fin tendría un hogar Habría mil motivos para despertar, para comenzar Si yo te amara, las palabras estarían de más Amar es pregonar, si se ama de verdad Renunciaría a todo sin culpabilidad Por ti yo mataría, por ti me moriría Si yo te amara, te haría sentir que no soy digno de ti Que eres lo único viviente Si yo te amara, te tendría el tiempo para darte amor eterno Con afán, como Dios manda Relevaría tus anhelos, tus manos tocarían el cielo Cómplice de tus antojos, descartando tus enojos Todos mis días, te adorarías Si yo te amara Si yo te amara, las palabras estarían de más Amar no es pregonar, si se ama de verdad Renunciaría a todo sin culpabilidad Por ti yo mataría, por ti me moriría Si yo te amara, te haría sentir que no soy digno de ti Que eres lo único viviente Si yo te amara, te tendría el tiempo para darte amor eterno Con afán, como Dios manda Relevaría tus anhelos, tus manos tocarían el cielo Cómplice de tus antojos, descartando tus enojos Todos mis días, te adorarías Si yo te amara, si yo te amara Si yo te amara, tú serías para mí Toda la vida Toda la vida Por favor, no te sientas prohibida Que el amor te da todo en la vida Suéltate para darte todo lo que quieras seguida Amar no es la vida Si yo te amara tú serías para mí Toda la vida Amándote, toda la vida Amándote, toda la vida Estaría contigo Amándote Si yo te amara tú serías para mí Toda la vida Y el sueño ideal sería alcanzar el amor El amor, el amor, el amor Por toda la eternidad Déjame amarte Para siempre El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor